¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo ya la semana pasada, como vistes, llevé a mí a lo que es urgencias pero del ambulatorio Y no nos dijeron absolutamente nada, nos dijeron que bueno, que podía ser un virus que le duraría como cosa de tres días Pues visto lo visto, sí que es verdad que estos días atrás pues no tenía fiebre, estaba bien la niña Pero otra vez vuelve a tener fiebres altas, 39, casi 40 de fiebre Y yo no sé lo que le pasa a mi hija, así que la voy a llevar a urgencias de pediatría del hospital Y que ahí me la miren bien y que si la tienen que hacer algún tipo de cultivo de orina De un análisis de sangre o lo que sea, pues que me lo hagan Pero por lo menos que yo me quede tranquila porque de verdad es que esta noche no he pegado ojo De verdad, o sea, estaba súper rayada diciendo es que a lo mejor la tenía que haber llevado desde un principio al hospital Es que a lo mejor le pasa algo a la niña y nosotros aquí sin saber nada Y no sé, que me he rayado muchísimo Aparte de que la niña cada 4 o 5 horas después de darle el lápiz de tal vuelve a tener fiebres altas Así que nada, Jonathan está trabajando Ya sabéis que Jonathan incluso los sábados trabaja Pero para no llevarme a Martina a urgencia Para no exponerle a niños que también están malitos y tal Y no vaya a ser que a ella le peguen algo Entonces le he llamado a mi abuela Y pues para ver si se puede quedar con ella porque claro, no es plan Así que la voy a vestir Pero luego mira, escúchame, luego va a venir papi a por ti ¿Vale? Y semana Vale Uy, me quedan las pesadas, y semana Un helado ¿Un helado has hecho? Sí ¿Con los play do? No, este no quiero Este 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 ¿Este? A ver, que no veo Bueno, chubletillas, estamos esperando el autobús a ver si viene A ver mi Nico, tirase un besito No tiene un besito mi niña Mira Martina A ver mi niña Vamos Martina, es que los tira súper bonitos A ver Martina Está jugando ahí con la plastilina que se le va a ensuciar Pero bueno La está poniendo tibia, tibia, tibia Y se va ahí con mi abuela ya Bueno, chubletillas, ya estoy en el hospital Hoy camino a Urgencias Que es un pasillo enorme Y ahí está Urgencias Parece que me ha Se ha quedado dormidita la pobre Bueno, me ha quedado dormidita Pero bueno, yo la veo muy decaidita Y la veo muy Como que está muy Muy bajita Se ha quedado dormida finalmente Mirad que suerte, chubletillas Estamos solos En Urgencias de Pediatría estamos Solos Esto significa, chubletillas Que con un poco de suerte nos cogen pronto A ver si hay suerte Espero que sí, eh Bueno, que ya me han Atendido y tal Y como no se ve ningún foco de infección Ni a simple vista, ni de oído, ni garganta Ni de estómago, ni nada Me han puesto aquí en una sala Para que le de mamar Y con una bolsita Que le han puesto Para ver si orina Y descartar que sea infección de orina Bueno, aquí estamos No sé cuánto tarda en hacer pis Y ya sabes que esto Hola, mi amor ¿Ya estás con papá? Anda, qué guay ¿Qué pasa, cariño? Ahora vamos Mía y yo, ¿vale? Pásame con papi, cariño Bueno, chubletillas Ya llevamos aquí Bueno, llevamos aquí desde la Una y cuarenta o pues así Y son como Las cuatro casi de la tarde Estamos aquí esperando A que Mía haga pipí En una bolsita que le han puesto Para descartar que sea infección de orina Y la pobre no puede ni con su alma Y yo tampoco Así que mientras que esperamos Creo que nos vamos a dormir un ratito Porque yo ya no puedo más Os lo juro Pues nada, chubletillas Aquí seguimos En observación En el hospital En la zona de pediatría Y le acaban de tomar la temperatura Tiene cuarenta de fiebre Y le han dado un poquito de paracetamol Y nada Estamos esperando a ver si hace pipí Para que le hagan una tira de orina A ver si le sale Que tiene infección o no Y a esperar Estoy ya un poquito cansada Un poquito desesperada Y Mía Yo la veo fatal Y yo que sé Tengo unas ganas ya De que me digan lo que le pasa Irme a casa O quedarme Pero saber algo Que no lo podéis ni imaginar Bueno, chicas Acabamos de salir Uy Acabamos de salir de urgencias Hemos entrado A las dos de la tarde Y mirad a qué hora salimos A las siete y media Y yo con la esperanza De que como había poca gente Nos íbamos a ir pronto Pues no Tiene un cuadro vírico Tiene fiebres altas Las tiene de cuarenta Casi rozando el cuarenta y uno En una ocasión Treinta y ocho y medio Treinta y nueve Pero no tiene infección Hola, cochabletillas Bueno, hoy es otro día O sea, lo que habéis visto anteriormente Lo grabé el sábado Que fue el día Que fuimos a urgencias Por primera vez Con Mía Bueno, ya las que me seguís Por Instagram Que si no me seguís Os recomiendo que me sigáis Por Instagram o Facebook Que ya sabéis que voy actualizando Pues más a menudo Lo que pasa en nuestro día a día Ya sabéis que bueno Que lo que veis en vlogs Pues va con días de retraso Entonces bueno Ahí os expliqué Lo que le pasaba a Mía Que estaba mala Y todo ese tipo de cosas Y que bueno Que estuvimos en dos En tres ocasiones En urgencias con ella Y bueno Pues os actualizaba un poquito Lo que estaba sucediendo Y que le ocurría Y bueno Hoy estamos a Estamos a Buena pregunta Tamara Porque no sabes Ni en el día que vives últimamente Bueno pues hoy Ya estamos a jueves Día 22 de junio Ha pasado Ya varios días Y bueno Al final Dejé de grabar Porque Que ya estaba como yo Un poco afectada Mía cada vez Se encontraba peor Ya Teníamos mucho sueño Y mucho cansancio Acumulado Y ya no me apetecía Ni coger la cámara En Varias ocasiones Me replanteé Si Si grabar o no Si subir vídeo o no Si subir esto o no Bueno Así que es verdad Que hablándolo con Jonathan Dije A ver Nosotros mostramos nuestra vida Tal y como somos O sea Lo que veis es como somos realmente Y Y Es bonito mostrar las cosas bonitas Que nos suceden Porque Obviamente Lo que más nos gusta mostrar Es las cosas bonitas Que nos ocurren Los momentos bonitos Y todo ese tipo de cosas Pero Pensé que es verdad Que como que Últimamente Veo que está todo súper Como que la maternidad Está Como que todo es idílico ¿No? Todo es súper bonito Y Y no O sea Hay una parte O sea A ver La maternidad es algo precioso Partimos de esa base Que es algo súper bonito Que es muy gratificante Y que bueno Que Que cuidar a nuestros hijos Criarles Jugar con ellos Es súper bonito Pero bueno Que también tiene una parte Negativa o mala Y es pues cuando Pues cuando Se cogen rabietas O cuando Se ponen malitos O Yo que sé O cuando No quieren comer O cuando tienen así Una fase de negación O ese tipo de cosas Entonces A mí me gusta mostrar Las cosas bonitas Pero también A veces está bien No me gusta mostrar Las cosas malas ¿Vale? Pero Sí que es verdad Que Mi vida es como La de cualquier otra mamá Que tienen momentos Muy bonitos Súper bonitos Momentos buenos Momentos malos Momentos muy malos ¿Vale? Entonces pues me gusta Un poco Compartir con vosotras Las dos caras De la maternidad Las cosas súper bonitas Y las cosas menos bonitas Entonces Pues no sé Creo que está bien también Que Las que os replanteáis Ser mamás Que veáis Que no todo es tan idílico Ni todo es tan bonito Porque O sea A mí me encanta Seguir por ejemplo Cuentas de Instagram O Canales que Que muestran El lado positivo De las cosas Porque Creo que es algo Que es bonito Que te inspira Y que En realidad Lo que nos gusta ver Son las cosas bonitas Para desconectar un poquito ¿No? De nuestro día a día Y Y tal Pero Sí que es verdad Que en algún momento Pues puedes sentir Como un poco de Frustración O O sentirte mal Por decir Jope Si todo el mundo Si todo el mundo Le pasan cosas buenas O Sus hijos son súper buenos Nunca tienen rabietas O todo ese tipo de cosas O No sé ¿Sabes? No sé si me estoy explicando Pero Más que nada Pues eso Que 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 también se muestre un poco La cara B De la maternidad Así que No sé si me he explicado Sinceramente Pues eso Que me voy Que quería explicaros Que Lo que viste Nos dieron el alta O sea Entramos como cosa De las 2 Menos 10 o 2 En el médico Nos salimos hasta Las 7 y media Si no recuerdo mal Y bueno A partir de ahí Nos metieron en una consulta Le hicieron una serie de pruebas Le miraron Pues los oído La boca El pecho A ver si Veían de donde venía El malestar de mía Porque mía Llevaba como cosa De un día o dos Con 39 40 de fiebre Le dábamos el paracetamol Y cada las 4 horas Le volvía a subir un montón La fiebre Se encontraba mal Muy quejicosa Bueno Lo normal Cuando estás mala Y tienes fiebre Y bueno Decidimos llevarla Al médico Por la misma razón Porque es que Yo ya estaba Súper rayada No sabía que tenía No sabía lo que pasaba Y al final Decía Y si la tengo aquí en casa Y realmente Es algo peor Es algo muy malo Y no sé Cosa que me rayé Y al final La llevamos a urgencias Y ese día Pues le hicieron Un cultivo de orina No un cultivo Una análisis de orina Y no presentaba Ningún tipo de infección Así que decían Que era algo vírico No nos decían Exactamente qué Porque todavía Como que no tenían Localizado el foco De infección O algo así Entonces nos mandaron A casa Nos dijeron Que le diésemos Paracetamol Cada 4 o 6 horas Que si veíamos Que Pues Le subía un montón Otra vez la fiebre O que ¿Qué más nos dijeron? Pues eso Que vomitaba mucho O que tenía diarrea Y tal Pues que la llevásemos De nuevo Para que No se deshidratase Ni nada El caso es que Bueno Esa noche Que la pasamos en casa La pasamos fatal Porque mía De nuevo Empezaba a tener Fiebres súper altas De 39 40 Incluso Casi Rozando el 41 De fiebre Y le dábamos a piretar Y a las 2 horas Ya no eran ni 4 A las 2 horas Le volvía a subir Un montón Un montón La fiebre Así que Nada Cogí Me la llevo otra vez A urgencias a la niña Y otra vez La hicieron pruebas Y tal En esta ocasión Yo pedí Que por favor Que ya llevaba la niña Como 3 o 4 días Con fiebre Que por favor Que la hiciesen Un análisis de sangre Porque así Descartábamos Que no fuese nada Y me lo hicieron No estuvieron Toda la mañana En urgencias De observación Ahí ingresados Y Nada La volvieron a hacer pruebas Tal Es más Le salieron exentemas Creo que se llama así Que son como Que le sangren Como granitos Ronchas Rojeces Por todo el cuerpo Y bueno Nos dijeron Que eso salía Cuando había un virus Que como que Sus defensas Y tal Pues estaban Combatiendo contra el virus Entonces salían Como ese tipo de rojeces Y esas ronchitas Y tal Así que nada Que era un exentema vírico Y bueno Pues le hicieron un análisis Y como que Estuvimos Todo el día Ingresados En urgencias En observación Y nada Pues ya nos dieron La analítica de sangre Y que todo lo que salía La analítica Hacía prever Que era algo vírico Pero aún así No nos sabían Decir lo que era Ni nada Así que Bueno A partir de ahí Me ha estado Como tres días Así Pachuchilla Pero el primer O sea Los primeros cuatro días Estuvo fatal O sea Plan de fiebres Cada dos por tres Con malestar Quejicosa Incluso no podía dormir La niña Ni nosotros Pero bueno Ahora está mucho mejor Sí que es verdad Que nos dijeron Como que Le podía durar Este virus Como una semana Dos e incluso Un mes Es de locura Pero por lo visto Hay un montón de niños Que están así Y que tampoco les dicen Que virus Es Ni de qué se trata Ni nada O sea Una locura Así que bueno Cuchupletillas Que os quería Las gracias Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todos los buenos deseos Que nos habéis dejado En Instagram Preocupándoos por Por mía Deciros que Pues eso Que ya está mucho mejor Vais a ver un vlog Que hicimos ayer El próximo Que sale el lunes Pero vamos Que ya vais a ver Quejicosa De verdad Pero está mucho más animada Dile gracias Cuchupletillas Dile gracias Cuchupletillas Por todo vuestro cariño Y por todos vuestros mensajes De amor Y de buenos deseos Porque me pusiese buena ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves? Ya estoy mucho más animada Ya me río y todo Uy Que nada Me voy a despedir Del vlog de hoy Que muchísimas gracias Por todo Por vernos Por todo el cariño Y todo el respeto Que nos dais Y nos mostráis En cada comentario Un beso gigante Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Chao